DJ Kennedy Súbelo a todo, baby, vamos a esto, dile Tó, 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 tó Mis ojos están botando sangre Porque no tienen más cantos Mi alma dice, ay, no, que llora Porque le hace falta tu amor No sabes lo que sufro por tenerte Mi alma dice que no puede más Se muere En este mundo no habrá quien me escuche Este mal que me hace tanto daño Ni especialista ni doctora aquí no hay Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas Que puedan curarme esta herida Al gran señor y a ti querido amor Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas Que puedan curarme esta herida Al gran señor y a ti querido amor Al señor Sánchez Yo voy en busca de dos personas Al gran señor del cielo Y a esa querida mujer Mis ojos están botando sangre Porque no tienen más cantos Mi alma día y noche llora Porque le hace falta tu amor No sabes lo que sufro por tenerte Mi alma dice que no puede más Se muere En este mundo no habrá quien me escuche Este mal que me hace tanto daño Especialista ni doctora aquí no hay Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas En busca de dos personas Que puedan curarme esta herida Al gran señor y a ti querido amor Señores voy a contarle Que de unos días acostados yo estaba enfermito Esta mujer que me atendía Todo lo que le pedía Ella se hacía a las horas Le pedía comida Me daba bebida Abusadora 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 Bebida de alcohol Abusadora Pa' matarme Tan mala Un día yo me puse malo Guay Me dije mami apura Dame una pastilla Me dio una botella Abusadora 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 Una botella de ron DJ Ella quería ver mi amor Kennedy Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo De abusadora 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 Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza Agarro una cuchara Me dijo por la cabeza Que abusadora 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 Esa mujer es mala Atención Freddy Estrella David García Nelson el menor mío Vamos a ver Con cariño Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Jógelo ahí Johnson Puerto Barteles Puerto Plata Miguel Un día yo me puse malo Me dije mami apura dame una pastilla Me dio una botella de abusadora De allí estaba contento Me dije ven dame un beso Ella agarra un bate Me cayó abastazo De abusadora De abusadora De abusadora De abusadora DJ Kennedy Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa Llamó la policía Y ella dijo así ¿Cómo? Abusadora 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 El amor es algo casual para mí Todos amores Y me han salido mal Qué triste Es la vida mía Yo estoy Viviendo una vida No sé Cómo me voy a hacer Cómo me voy a hacer Mi problema Es esa mujer Porque ella Ella se me fue Desde el día que ya se fue Mi vida está perdida Desde el día que ya se fue Mi vida está perdida Por esa mujer Por esa mujer Voy a morir Por esa mujer Voy a morir Mi amor Vuelve pronto Te lo pido Mira que sin tu cariño Mi vida está perdida En este mundo Dime si tú no vuelves Por favor dímelo No me hagas sufrir Más tarde que estoy sufriendo No me hagas sufrir Más tarde que estoy sufriendo Por esa mujer Por esa mujer Voy a morir Por esa mujer Por esa mujer Voy a morir Me muero por ella Soy yo El zorro negro El mismo zorro Se llama Bachata de Batey Volumen 1 Lo hace DJ Kennedy En la mezcla Para Kim Sígueme en todas Mis redes sociales Que estamos on fire Holy shit Y el boicillo tuyo ¿Cómo está? Pícala DJ Kennedy Anoche Me amargué Con una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Yo no sé Qué me pasó Anoche Que la vi Yo le hablé Y me miró Como el que no me conoce Y sufrí Ella clavó su vida Anar en mí Llora baby Y fue como puñalada Que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón Me sangraba A mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena Ni de amor Que yo no me moría Anoche De dolor Cuando mi mami abrazada La vi Y de maldad Lo besaba Frente a mí Yo quería tener dos alas Y volar Para no ver a mi amada Con mi rival Anoche Me amargué Con una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dándole un beso A mi rival Y pensé Vamos a esto Que más ganas que yo he hecho Que me paga con despreza Lo que la hice feliz Oye Alex la momia Es a hui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben Que se soltó Teodoro Saludos a toda mi gente De Villa Meya Herrera City San Juan Maní Aswa Paraona DJ Kenny Antes de maldirizar Con este puñal que tiene No pierdas tiempo Sácame el alma Para que quiero la vida Si no puedo estar tranquilo Cuando llego del trabajo Me mira la ropa Me voltea pa' aquí Me voltea pa' allá Comienza a pelear Y a preguntarme Que a donde tú estabas Por qué llegas tarde Me arrope tu ala Que pronto retiro Sin dudas de mi Agarre el puñal Sácame el alma Sácame el alma Si el puñal que tú tienes Sácame el alma Así se termina todo Sácame el alma No puedo hablar con mi amiga Y eso no debe ser Acaso piensas que todas las mujeres que hablan Toditas son mías Todas las son mías Algunas de mi Por eso te digo Sin dudas de mi Agarre el puñal Sácame el alma Sácame el alma Tu puñal de los filos Sácame el alma Así se termina todo Sácame el alma DJ ¿Quién es? Si por Dios Yo vengo a trabajar Bachata de Bastei baby Esto es lo que hay pa' ti Sígueme en todas mis redes sociales ¡Tocú! Dile a Yorio Niña Que se pone Niña Evi Diego y Señor ¿Cómo estás? Si me gusta El que nada tiene Nada vale El que nada tiene Nada vale El que usted se muera No le importa a nadie El que usted se muera No le importa a nadie ¡Ajuta! Quiero llegar a tener lo mío Yo quiero llegar a tener lo mío El que nada tiene Es un perdido El que nada tiene Es un perdido He tenido momentos que quiero morir He tenido momentos que quiero morir Ya yo estoy cansado de tanto sufrir Ya yo estoy cansado de tanto sufrir Cuando uno no tiene la vida lana Cuando uno no tiene la vida lana Todo el mundo lo trata como si fuera nada Todo el mundo lo trata como si fuera nada Ay esas si son cosas que hay que lamentar Esas si son cosas que hay que lamentar El que no tiene dinero aquí no vale nada El que no tiene dinero aquí no vale nada D.J. Kennedy Con la lámpara apaga Así es que yo te quiero besar mi amor, con la lámpara apagar Así es que yo te quiero amar, con la lámpara apagar Así es que yo te quiero agarrar mi amor, con la lámpara apagar Que tú, que tú, que tú me das, que tú me das, que tú me das Con la lámpara apagar, que yo te doy de allá pa' acá Con la lámpara apagar, pégate más, pégate más Con la lámpara apagar, echa pa' acá, echa pa' acá Que ya tenía una mujer, allá en un campito lejano Y aún no había luz, y la lámpara se lo apagó Y el doctor me aproveché, y en un rincón la metí yo Y le dije, ay mi amor, prepárate que ahora voy yo Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero besar mi amor Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero amar Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero agarrar mi amor Con la lámpara apagar, que tú, que tú, que tú me das, que tú me das, que tú me das Con la lámpara apagar, que yo te voy a ir a pagar Con la lámpara apagar, pégate más, pégate más Con la lámpara apagar, que tú me das de ella pa' acá Con la lámpara apagar, y yo te voy a ir aquí pa' allá Como dicen en la 42 Contigo sin ti baby Llegaste Llegaste Tu relevo Yo la guitarra Mataste mi amor Lo tiraste a la basura Y mi corazón No aguanta traiciones Y mi corazón No aguanta traiciones Mis sentimientos valen más que pelo rubio Y que loro también Mataste mi amor Llegaste baby No tiene perdón Mataste mi amor No tiene perdón No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Y hablaste mentiras Para defenderte Y hablaste mentiras Para entretenerme No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Nunca más Hoy me siento triste Hoy me siento triste Porque me dolió La traición que hiciste Porque me dolió La traición que hiciste No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Y hablaste mentiras Para defenderte Para defenderte Y hablaste mentiras Para entretenerme No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Nunca más Siempre digo El que no lucha por lo que quiere Envidia lo que tiene el otro Oye esta Hoy voy a dejar El bar sin bebida Tengo salida A este problema Y mi buen amigo Que yo puedo hacer Sigo bebiendo Por esa mujer Ya no la recuerdes Mi amigo te digo Sáte a mi mesa Y brinda conmigo Ya no la recuerdes Mi amigo te digo Sáte a mi mesa Y brinda conmigo La botella y la guitarra Me enseñaron a olvidarla Por eso es que no quiero No quiero recordarla Pues dime buen amigo Que yo puedo hacer Si sigo bebiendo Por esa mujer Ay si Ya no la recuerdes Mi amigo te digo Sáte a mi mesa Y brinda conmigo No la recuerdes Mi amigo te digo Sáte a mi mesa Y brinda conmigo Óyelo ahí Julián López No la recuerdes Que no vale la pena Si Pues yo dejaré El bar sin botella Sigo bebiendo Pa' olvidar conmigo Pa' olvidarme Pa' olvidarme No la recuerdes Mi amigo te digo Sáte a mi mesa Y brinda conmigo Suena alambre bello Lo nuestro Nuestro terminó Perdóname Si te hierro Sé que no te causo dolor Creo que nunca me quisiste Nunca por mí sentiste amor Bello bello Es el amor Aunque a veces causa dolor Bello, bello, bello es el amor Aunque a veces causa dolor En cambio yo te quise mucho Nunca lo voy a negar Porque no hiciste lo mismo Contigo nunca fue igual Porque no hiciste lo mismo Contigo nunca fue igual Bello, bello, bello es el amor Aunque a veces causa dolor Bello, bello, bello es el amor Aunque a veces causa dolor Sé que voy a sufrir mucho Solo tendré que llorar En que no pude encontrar Ese amor tan ideal El cual yo te brindé Contigo nunca fue igual Bello, bello, bello es el amor Aunque a veces causa dolor Bello, bello, bello es el amor Aunque a veces causa dolor Y es fácil querer sin ser querido Eso no se puede Un saludo muy especial para esos tigres Que tienen su pareja allí en Santo Domingo Que Dios lo bendiga a todos Como usted lo sabe de ganado Por algo se empieza Cuando lloré Ay, si yo lloré Cuando sufrí Ay, si yo sufrí Bachata de bate y dale Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desjumbo En mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió En mí Por la noche yo busqué en mi lecho Arqueaba mi alma Y en silencio yo gritaba bien Come como un sello Aquí en tu corazón Como una marca Porque fuerte es Como la muerte El amor Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió En mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió En mí Ahora estoy yo pensativo Tengo una novia que me dejó Por ser infiel La vaina es que ella es casada ¿Qué entiendo? ¡El diablo! Cuando lloré Cuando lloré Ay, si yo lloré Cuando sufrí Ay, si yo sufrí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Porque mejor son sus besos Que el vino Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Porque mejor son sus besos Que el vino Su ombligo es Como una taza redonda Que no falta bebida Miel y leche hay Debajo de su lengua Madre mía Su ombligo es Su ombligo es Como una taza redonda Que no falta bebida Miel y leche hay Debajo de su lengua Madre mía Vuelvete amor Vuelvete amor Vuelvete amor Vuelvete amor Porque mejor son sus besos Que el vino Vuelvete amor Kennedy Vuelvete amor Porque mejor son sus besos Que el vino Vuelve amor Vuelve amor Mi voz se llama ¿iva dónde está? Vuelve amor Debajo de su lengua Vuelve amor Ay, ay, ay Vuelve amor Vuelvete, vuelve amor Vuelve amor Vuelve esa lobita Vuelve amor Porque mejor son sus besos Ay, ay, ay Mi voz se llama Vuelve amor No sé qué pasa conmigo Que yo no puedo olvidarte Cada minuto que pasa Mi corazón no deja de amarte Cada minuto que pasa Mi corazón no deja de amarte Quedaste dentro de mí Es imposible olvidarte Dejaste huella en mí Que jamás podrán borrarse Dejaste huella en mí Que jamás podrán borrarse Ay amor de mi vida No me hagas más sufrir Mira que yo estoy muriendo Estoy muriendo Y es solo por ti Mira que me estoy muriendo Estoy muriendo Y es solo por ti Dime si no te da pena Que yo muera por tu amor Cariñito de mi vida Ay ven Ven, ven con esta herida Cariñito de mi vida Ay ven, ven con esta herida Patrón Ismael Patrón Ismael Y tú bien sabes que no me gusta pelear Si lo hago es conmigo Muchos te cuentan de mí Por envidioso Y si te llevas de ellos Será fracaso Para nuestro amor También te cuentan de mí Tus amigas Por eso quieres pegarme No te detengas Pero hazlo con cariño Con cuchillo no Pistola no Ni piñal Besito, besito, abrazo Y un apretón Bien fuerte Por ti me estoy muriendo a plazo Con cariño Cuando tú quieras Pellítame Con cariño Cuando tú quieras Muérdeme Con cariño No tengas miedo Arúñame Con cariño Échame agua y módame Con cariño No tengas miedo Pellítame Con cariño Échame lodo y ensúciame Con cariño No tengas miedo Muérdeme Con cariño Ensúciame Ensúciame Con cariño Muérdeme Ay muérdeme Con cariño Arúñame Arúñame Con cariño Así nos va mi por Dios Así Queda comprobado baby Los cuerdos no son malos Los malos es cuando te descubres Ay 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 De ti me separo No quiero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Que agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia No hay odios Así es la razón No nos comprendemos Esa es la razón Me quiere Te quiero Pero entre los dos Inevitable La separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Patrón Adolí Ática Vamos a esto Dale Diego y Sergio tuyo ¿Cómo estás? Que te vayas mami Tú eres la que me saca el jugo Pero ya Yo no puedo más De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero Tu amor es como Una de esas cosas raras Que nublan la mente Y agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz De ti me separo De ti me separo Por buena que fuiste De ti me separo Por buena y mala De ti me separo Por mala que fuiste De ti me separo Tú a mí me engañaste De ti me separo Tú a mí me amarraste De ti me separo Tú me mataste De ti me separo Me apreciaste y me alojaste De ti me separo Me apreciaste y me alojaste De ti me separo Por eso estaba contigo De ti me separo Porque me gustaba De ti me separo Esos besos tuyo Yo vivo solito Y quiero una mujer Yo vivo solito Y quiero una mujer Que me dé cariño Y ternura para siempre ¡Ay, babo! Que me dé cariño Y ternura para siempre DJ Bien de alta gracia Acompáñenme Bien de alta gracia Acompáñenme Mándeme la suerte Que yo no la tengo Mándeme esa mujer Que yo tanto deseo Mándeme esa hembra Que yo tanto deseo Ahí Porque en este mundo Yo he sido muy sufrido Porque en este mundo Yo he sido muy sufrido Todos tenemos Una oportunidad De ser feliz Aunque sea por un minuto De ser feliz Aunque sea por un minuto Saludo a Neno Neno Tengo la esperanza Y también creo en Dios Tengo la esperanza Y también creo en Dios Que tengo que encontrar La mujer que yo quiero Tengo que encontrar Esa mujer que tanto busco Tengo que encontrar Esa mujer que tanto busco Ahí Saluda DJ Power Moisés Wow Pablito Con lo tuyo Toma Bachata DJ DJ Kennedy Pícala 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 Y si no viene A salvarme Por tu amor Voy a morir Por yo Estoy muriendo Ella es todo En mi vida Por favor Ven a curarme Que tú eres mi medicina Por favor Ven a curarme Que tú eres mi medicina Sálvame Vigina Mía Que muero Cúrame Cúrame Johanna Cúrame Cúrame Que muero Cúrame Cúrame Por su amor Estoy sufriendo Sin ella Soy un perdido Date prisa Por favor Que se muere Tu marido Date prisa Por favor Que se muere Tu marido Cúrame Cúrame Johanna Cúrame Cúrame Que muero Cúrame Cúrame DJ Kennedy Mi gente linda de Montecristi A gente le encanta la bachata Dale Mi gente de San Juan Puerto Rico también Erika Medina Me I Love You Baby Toma Joana Ven a salvarme Que tú eres mi medicina Dame un poco de tu amor Para yo salvar mi vida Te quiero de corazón Eres tú mi único amor Ven acércate a mi cama Para que veas como estoy Ven acércate a mi lecho Para que veas como estoy Ven que por ti muero Johanna Júrame Cúrame Cúrame Te muero Cúrame Cúrame Johanna Cúrame Cúrame No seas tan mala No me hagas padecer No permitas que yo muera Por un chin de tu placer No permitas que yo muera Por un chin de tu placer Cúrame 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 Johanna Cúrame Cúrame Te amo Cúrame Cúrame Quisiera Poderme hacerte sentirte triste Con mis palabras No llores Es preferible oír la verdad A siempre ignorar Tú Ya no estás dentro de mí Sí Hace mucho que es así Quisiera Sinceramente Sinceramente que pronto encuentres lo que has deseado Que logres Ser muy feliz Y eches a volar todo tu placer No No me guardes más rencor Yo Te deseo lo mejor Todo lo que sentí por día acabó Tú ya te me has salido para siempre Lo que por fin te dice y confirmó Ves Ya no te podía amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar Recuerda Recuerda lo que quieras Recuerda Más recupera el tiempo que has perdido Por si te sirve de algo te diré Mujer Con mi amor te perdoné Cuando en el calor de otros brazos te olvidé Cuando en el calor de otros brazos te olvidé Saludos Peter Belén Lenny López Tu cariñito mami Tu cariñito Dilan López Una bachata con cariñito Todo lo que sentí por día acabó Tu ya te me has salido para siempre Lo que por fin te dice y confirmó Ves Ya no te podía amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar Recuerda Recuerda lo que quieras Recuerda Recuerda Más recupera el tiempo que has perdido Por si te sirve de algo te diré Mujer Con mi amor te perdoné Cuando en el calor de otros brazos te olvidé Cuando en el calor de otros brazos te olvidé Mujer Con mi amor te perdoné Con mi amor te perdoné Yo no puedo sentirme alegre o sentir pena y dolor Yo no tengo que decir lo que siente el corazón Solo tengo que cantar lo que siente el corazón Mientras quiera una esperanza y nazca una bella flor Las abejas a mieles Allá mañana de sol Mientras quede una mujer Para hablarle de mi amor No tengo que ser poeta para escribir una canción No tengo que ser poeta para escribir una canción Bachata de Baste y volumen 1 Lo hace DJ Kennedy hombre Vamos a esto Sin hablar mucho No con mi amor El que viene una canción Es tarde de apreciación Ya que la naturaleza Existe lo superior Solo hay que saber mirarla Con ojo del corazón Que lindo se ven los campos Que bonito su esplendora Sin tener una casita donde vivo con mi amor Como amo y soy amado, mi vida es una canción Como amo y soy amado, mi vida es una canción Y a mí me escuchan las zonas cuando ellas me disman Cuando chocan en la arena, pueden aprender a cantar Cantan las aves del campo, cuantas ríos cuando aguacren Se canta un hino a la patria para su honor levantar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Bachata de Batey volumen 1 Lo hizo DJ Kennedy en la mezcla baby Sígueme en todas mis redes sociales Que estamos on fire Una pregunta Y el boicillo tuyo ¿Cómo está? DJ Kennedy Bye ¿Cómo está?